¿Qué tal amiguitos? Este es un chico de sacerdotes y estamos en un video hoy con la Europa League Hoy con el Borussia Mönchengladbach contra la Fiorentina El Villarreal contra Roma Lastra contra el KRC Hink Y el PAU contra el Schalke 04 Bueno, antes que nada vamos a revelar esos 4 partidos Vamos a decir lo que yo creo que pase Esos partidos se juegan en el 16 y el 23 de febrero El Borussia de Mönchengladbach va a ganar 2 a 1 a la Fiorentina Y la Fiorentina le va a ganar 3 a 0 a Borussia Después el Villarreal contra Roma Yo creo que a la Roma le gana 2 a 1 de visitante Y después la Roma del local gana 2 a 0 en el estadio de la Roma En San Siro El Astra contra el KRC Hink Yo creo que va a ser un clásico o belga Y puede terminar en un buen partido No sé cuánto Después el PAU contra el Schalke 04 En Grecia yo creo que gana el PAU Y en Alemania pueden ganar los alemanes por 2 a 0 Bueno amigos, es un pequeño video cortito No quiero dudar mucho Nada más para decir eso de los resultados Yo creo que va a ser muy interesante Y va a haber muy buenos partidos Así que yo creo que a nivel de fútbol Va a ser unos grandes partidos Estoy viendo acá si hay algún saludo para alguien más Por el momento no veo ningún saludo Y nada, la verdad muchas gracias a todos por el apoyo que estoy recibiendo La verdad que estoy muy feliz con todo el apoyo Mañana vamos a tener Estos últimos Los últimos dos partidos Vamos a tener el Rostov Contra el Esparta Praga Atletic Club de Bilbo Contra el Apoel El Vergeva Contra el Vesquitas El Ludo Herz Contra el Copenhague Y después la próxima Dentro de un par de semanas vamos a tener el Celta Y nada, ya vamos a tener los últimos partidos que esto se encuentra Así que Mañana, el próximo jueves O el próximo fin de semana Si no me equivoco Si no me equivoco Después de cualquier cosa El próximo fin de semana Vamos a tener grandes partidos Y nada La verdad muchas gracias a todos de verdad No olviden comentar y suscribirse A darle like Y nada Espero que les guste mucho este video Sé que es diferente comparado con Europa Con la Champions League Y con la Copa de Libertad Así que muchas gracias Y nos vemos mañana Chau 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 Chau